A partir del próximo 16 de febrero, los capitalinos tendrán otra vez la oportunidad de que sus inmuebles cuenten con una escritura para proteger su patrimonio y evitar problemas a sus herederos a través de la jornada notarial 2015. El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció el lanzamiento de este programa que concluirá el próximo 22 de abril, cuyo objetivo es otorgar descuentos de entre 10 y el 80% en la expedición de 122.000 escrituras y testamentos. Los descuentos en impuestos y derechos irán del 10% hasta el 60% en escrituras, de acuerdo al valor del inmueble, mientras que en testamentos será hasta del 80% según el monto de la herencia. Otro de los beneficios será también la reducción del pago de los honorarios de los notarios en esos rubros y en los testamentos, además de recibir asesoría jurídica gratuita y ampliación de horarios de atención en las notarías, aseguró el presidente del Colegio de Notarios, Heriberto Castillo Villanueva. Además, la población podrá acudir a cualquier delegación política del 16 de febrero al 19 de marzo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o al Colegio de Notarios del Distrito Federal del 17 al 26 de marzo y del 3 al 22 de abril, respectivamente, para recibir asesoría. En esos sitios, los ciudadanos interesados obtendrán la constancia de participación en la Jornada Notarial 2015, con la cual podrán hacer efectivos los descuentos. En el arranque de esta jornada, que tuvo lugar en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el jefe de gobierno otorgó escrituras y testamentos a ciudadanos beneficiados con este programa y firmó las resoluciones y la condonación de contribuciones relativas a la transmisión de propiedad. Al hacer uso de la palabra, el presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, Heriberto Castillo, entregó al Ejecutivo Local un reconocimiento por los avances efectuados en la materia. Para Noticieros Nuestra Visión, informó Sergio Cano.